La candidata de la alcaldía por parte de Morena, Marta Márquez, acudió a votar a primera hora. A su vez, declaró que se siente muy conforme con el trabajo realizado en su campaña, ya que asegura que fue una campaña austera y sin derroche de recursos. Por otra parte, mencionó que estas elecciones son un parteaguas para continuar luchando por los derechos de las mujeres, niños y grupos vulnerables. Me siento muy contenta, estoy muy contenta porque, pues a final de cuentas, esto es lo más importante, la democracia, el derecho a votar y ser votada. Entonces, tengo el privilegio de ser votada, esto es un privilegio, y vamos abriendo camino para todas las mujeres de Aguascalientes, que no solo en la política, sino en todos los ámbitos se sigan respetando los derechos de las mujeres, de los hombres, de los niños, de todas y todos. Entonces, estoy muy contenta, quiero agradecer a mi familia, a mi equipo, a Morena, Aguascalientes, a los voluntarios que se sumaron a una campaña que fue disruptiva, que fue de a pie, que fue austera, que no hubo derroche de recursos, y en donde presentamos la mejor opción para Aguascalientes. Contenta porque sé que Morena gana en Aguascalientes, que Claudia Sheinbaum va a ser presidenta, que va a ganar, escúchenme bien, va a ganar en el municipio de Aguascalientes también. Y pues contenta porque el cambio no solo es un tema de democracia y de alternancia, sino aquí en Aguascalientes los ciudadanos consideran que es un tema ya de justicia y de urgencia, y yo creo que eso va a pasar el día de hoy. Por otra parte, el presidente de Morena en Aguascalientes, Gilberto Gutiérrez, el cual también acudió a votar, declaró que se ha visto una excelente participación ciudadana. Mencionó que a pesar de eso se encuentra preocupado debido a que en días pasados los candidatos de Morena han sido víctimas de actos hostiles. Bueno, sí, justamente durante toda la campaña, que además fue una campaña muy larga, nosotros fuimos víctimas de diferente tipo de atentados, ya sea a través de la violencia, a través de la guerra sucia y también a través de lo que nosotros percibimos como una compra masiva del voto. Esto con la finalidad de poder favorecer a uno u otro candidato por parte de la oposición nacional y de quien gobierna en lo local. ¿Qué es lo que esperamos? Pues que los elementos de seguridad pública puedan garantizar un proceso que sea libre y que la gente pueda decidir conforme a lo que ellos crean que es lo mejor para el país y no por el acondicionamiento y por el apoyo que se está dando. El día de ayer algunos compañeros fueron víctimas de los atentados. El día de ayer vimos todavía mapaches electorales queriendo comprar las credenciales de elector en secciones donde saben que hay una gran presencia por parte de nuestro movimiento y nosotros esperemos que la gente siga saliendo a votar como está saliendo ahorita. Yo por eso estoy muy contento porque entre más gente vea es que estamos rompiendo este cerco que el Partido de Acción Nacional quiere generar para poderse seguir beneficiando. Con imágenes y edición de Christopher Alba, informó para Quiero TV, María Ángel Sertuché.